Vámonos con el cine para el fin de semana, no se diga más, con nosotros, mi querido Charlie. Charlie, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien, Alfredo, encantado de estar por aquí nuevamente contigo en esta sección de cine. Y fíjate que me gustaría arrancar el día de hoy con una recomendación para ver en casa en la plataforma de Apple TV+. La película se llama The Beanie Bubble, La Burbuja Beanie, y es una historia que nos refiere a la forma en la que se conformó esta empresa que en los años 90 fue ridículamente exitosa de producción de peluches. Y creo que por una parte toma varias cosas que hemos visto en otras cintas, pero le añade ciertos elementos. Una clásica es, ¿cuál es el origen de la historia de éxito de una empresa? ¿Dónde viene el motor de esta gran idea que haga que un producto o un servicio se distinga de otros? En el caso de la compañía Thai, de Thai Warner, pues era simple y sencilla y llanamente rellenar menos los peluches que antes eran rellenados así al máximo y quedaban todos gorditos e inamovibles. Y a este señor se le ocurre, ¿qué tal si le ponemos menos relleno? Las figuras se pueden posar, hagamos el exterior más suavecito y entonces son figuras que son posables, son figuras que son más agradables al tacto y demás. Y bueno, de ahí viene una historia que también se termina vinculando a lo que sucede con la presencia inminente, pero primitiva del internet y de qué forma a través de espacios en internet y después de una de las primeras páginas comerciales, este producto o estos productos de peluche empiezan a tener un auge brutal y de qué manera también se sobreproduce y la burbuja de los Vinny, como dice el título, explota. Esa es la historia que nos narran, pero nos la narran de una manera muy interesante a distintos tiempos. El reloj va avanzando, vamos viendo en qué año nos encontramos conforme cambiamos de escenas, vamos al futuro, al pasado y recordamos cosas. Y se trata de la historia de Ty Warner y su vínculo con tres mujeres, con dos de ellas se involucra también románticamente, pero de qué forma ellas tres en distintos momentos de la historia de la compañía inciden en el éxito. ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuáles son sus aportaciones? ¿De qué manera logran hacer equipo con él? Y también una cosa que es muy vista, cómo el ego tan grande de estos magnates de empresas termina interponiéndose, no solamente en las relaciones interpersonales y laborales, sino en el mismo éxito de la empresa. Lo estamos viendo hoy en día con Elon Musk y lo que está haciendo con Twitter, por ejemplo. Entonces, bueno, me parece que esa es la parte muy atractiva que nos presenta esta película, con un reparto, Alfredo, que es muy interesante. Zach Galiafianakis es el que interpreta a el personaje de Ty Warner, ese magnate. Y lo interesante de Zach es que, si bien lo tenemos identificado originalmente, porque tuvo mucho éxito con las películas de ¿Qué pasó anoche? Las películas de The Hangover. Él ha tratado de reinventarse con distintos personajes y distintas apariencias para también tratar de demostrar sus dotes histriónicos. Y aquí también en un papel de productor. Elizabeth Banks, Sarah Snook, Sarah Snook de la serie Succession, y Geraldine Bissanguan son esas mujeres con las que este hombre se va relacionando. Yo creo que pinta muy bien esta película, sobre todo termina siendo un referente no solo en los negocios, sino en la cultura pop de lo que al fin y al cabo representa Estados Unidos. Y la propuesta es buena. Aunque me gusta más la siguiente, la verdad es que me pende mucho. Megalodon 2, arráncate, querido Charlie. Megalodon 2, el gran abismo. Yo estoy igual que tú. O sea, yo veo un tiburón gigante y digo, esta película la tengo que ver. Después del éxito tan interesante que tuvo la película pasada, hace ya cinco años la película original de Megalodon, que ineludible e inevitablemente tenía que hacer las referencias obligadas al clásico de los setentas que es Tiburón de Steven Spielberg. Pero ¿qué pasa si ahora tenemos un tiburón mucho más grande al verdadero megalodón que debió haber existido en nuestro planeta hace 65 millones de años y que por alguna circunstancia puede resurgir de entre las profundidades del océano? La película original era divertida en términos de humor, en términos de la propia exageración con la que se manejaba y también de acción. Son esas, espero que compartas esta idea, Alfredo, estas exageraciones que nos gusta ver en el cine. Sí, claro. En Estados Unidos hay una frase y la usan todos, go big o go home. Entonces ellos siempre aplican esto, así como si la primera fue exagerada, agárrate porque ahí va la segunda, ¿no? Y ahí es donde la te quiebra todo. Megalodón 2, el gran abismo, abusa de los excesos que habían sido manejados y contenidos hasta cierto punto en la película original. Y ahora nos presenta un prólogo donde vemos hasta un tiranosauro rex. Vamos a ver no uno, sino varios megalodones en la cinta. Una película que se acerca mucho más a la ciencia ficción por el estilo de submarinos que pueden llegar a profundidades casi del doble a las que se encuentra el Titanic y demás y que termina siendo Alfredo irrisoria, que termina provocando la risa involuntaria. Pero fíjate, si bien creo yo que es una de las peores películas que he visto en este 2023, también es una de esas que me tiene pegado a la pantalla de manera hipnótica. O sea, yo mi caja de jumbo de palomitas picantes, no diré la marca, me la devoré, mis dedos quedaron entre azul y verde. Claro. Y terminé, o sea, me divertí mucho, pero dije, ¿cómo puede entretenerme tanto una película tan mala? Es decir, en mis calificaciones con estrellitas de Letterboxd le pondré una estrellita, pero también le pondré like. Lo cual habla de una gran contradicción, pero también de este espíritu de tratar de a través del cine desconectarnos de la realidad. Exactamente. Y conectarnos con nuestra parte infantil, querido Alfredo. No de gratis existe el término dominguero, es decir, es una película que te puede saltar, pero ve al cine. Ahí está Megalodón, ahí está The Vinny Bubble, y ahí está mi querido Charlie del Río de Cinemanet. Te abrazo fuerte, querido Charlie. Nos vemos en una semanita. Muchísimos saludos y buen fin de semana para todos.